¡Hola! ¿Cómo andan? Bueno, espero que esté todo muy bien por ahí. Como saben, está empezando el mes de abril. Hoy es 3 de abril y el domingo es Pascuas. Así que acá estamos con Pepper pensando básicamente en todo lo relacionado a huevos de Pascua. Hoy lo que vamos a hacer es los favoritos de marzo. Este es un video que a mí me encanta hacer y que ustedes siempre me piden. Así que les voy a mostrar mis cosas preferidas de, como siempre, moda, belleza, música y morfí. Pepper, ¿no te pica la oreja? No son de un menglón. Bueno, en lo que es belleza tengo 4 cosas. En primer lugar tengo esta máscara para pestañas que ya se las mostré. Pepper, esto no pasa cuando no estoy haciendo video. La gente se piensa... La gente se piensa que vos sos así. Esto no es real. Esta máscara para pestañas yo ya se las mostré. Es de Covergirl y se llama Flame Out y la compré en mis vacaciones. La verdad es que estoy absolutamente fascinada con esta máscara para pestañas. Y fue la que más usé estos días de marzo. ¿Por qué? Porque me puse un Eos, que tiene olor a algo que le gusta, ¿entendés? Pepper, basta. Otro favorito de belleza que usé un montonazo este mes es este labial. Es de Abón, de la línea Color Trend Pop Love. El color o el aroma, como lo quieran llamar, es fresa. Y como ven es este rosa medio rojo que lo estoy usando un montonazo. En primer lugar porque es mate y en segundo lugar porque dura un montonazo. Otro favorito de belleza es este esmalte de Hopi. Es el tono Gargantuan Green Grey. Es el B44. Es como si fuese un verde clarito, verde agua, pastel, una cosa así. Por último de belleza tengo este bálsamo que es lo más de la vida en todos los sentidos. Primero que tiene un aroma increíble. Es como si fuese de frutos rojos. O estoy inventando porque en realidad que dice guava. Te la debo. Pero bueno, es de ID Makeup y lo conseguí en las margaritas. En lo que es moda tengo también cuatro favoritos. En primer lugar tengo esta mini carterita de Forever 21 que la tengo hace un montonazo. La tengo hace como dos años y siempre me olvido de usarla. Y este mes es como que la tuve re presente y la usé un montón. Sobre todo para la noche o cuando tenés que ir a algún lugar que no necesitas llevar muchas cosas. Estas carteritas son lo más, ¿ven? Es chiquitita. No te entra más que plata el celular y listo. Pero la estuve usando un montón. Me encanta. Tiene corazoncitos dorados. Y tiene esta cadenita que me encanta. Otro favorito es esta... ¡Tarán! Esta remera que la amo. Mal. Esta remera la compré ahora en el viaje y no se las mostré en el fashion haul porque la verdad es que eran mangas cortas y muy largas y no me gustaba. Pero tengo una amiga que es experta en cortar remeras. Así que me la cortó y miren cómo quedó esta remera la onda. Esta, olvídate. Porque aparte me encanta porque ustedes saben que yo soy fan de las tortugas ninjas. Pero esta me gusta porque es como la versión vieja, la verdadera de las tortugas ninjas. Y aparte, nada, está como bastadita. Así que nada, estas remeras... Que las usás a morir. Bueno, la rehusé este mes y prometo que la voy a seguir usando. Así que discúlpenme si me ven todos los días con la misma remera. Tercera cosa de moda, también es una remera. Es esta de MOA, que es de la nueva colección. Es nuevita, nuevita, nuevita. Y me encanta porque tiene todos estos dibujitos en blanco. Es negra, es musculosa, sí, bien amplia acá, como saben que a mí me encanta. Pero, nada, tiene todos estos dibujitos que son lo más... Tiene gatitos, tiene... Tiene, dice, I am an unicorn. Tiene, nada, un montón de cosas divinas. Por último, también de fashion, estoy usando un montonazo. Esta pulsera que la tengo desde el invierno pasado. Es de más negro, es un local divino de accesorios. Y la verdad es que esta pulsera me encanta. Porque tiene un medallón que dice... Protegida. Y tiene acá este ojito. La verdad es que es lo más... Y como que este mes me reencontré con ella y la estuve usando a full. En el tema Morphe tengo también cuatro favoritos. En primer lugar, mis grandes favoritos de la vida son, obviamente, los doritos. Tengo problemas con los doritos. Mi vida se reduce a comer doritos a toda hora, lo cual no está bien. Pero qué problema hay, ¿no? Así es la vida, la vida hay que vivirla. Así que este mes le estuve entrando a los doritos más de lo normal. En breve pasa a ser historia. El segundo favorito de Morphe lo compré en Estados Unidos. Es este syrup. Es lo que se usa para echar a los pancakes. Que a mí me encanta. Es como si fuese una miel, pero sin gusto a miel. El tercer favorito del mes y que está llegando a su fin, porque miren cómo está de vacío. Es este cheddar. Lo compré así como quien compra algo para probar, pero le tiene cero fe. Y amé, ¿eh? Zarpado. Lo compré en Cotto. Se llama... Cheddar. Creo que es argentino. No sé, creo que se hace acá. Si no se saca, no sé. Qué onda. Pero no era muy caro. Y la verdad es que esto lo pones en una hamburguesa o en un pancho. Olvídate del mundo. Por último, las amo. Las amé toda la vida. Las Oreo bañadas son la muerte misma. Pero ustedes saben que antes venían en un paquetito que venían, creo que cuatro. Y claramente con cuatro no hacemos nada. Nos teníamos que comprar 18 paquetes. Bueno, ahora viene esta bolsa más grande. Que igual, les tengo que decir la verdad, no es muy barato que digamos. Creo que está algo de como 45 pesos. Lo cual es prácticamente carísimo. Pero bueno, nada. Si sos muy fan, de vez en cuando las podés comprar. Las vas amortiguando y las vas comiendo de a poco. Me encanta el paquete. Y fueron uno de mis favoritos del mes. Y ahora tengo una bolsa más. Nuevita para destruir. Bueno, en el tema musical estuve bastante obsesionada con tres canciones. En primer lugar, estoy fanatizada con la canción de Ellie Goulding, Love Me Like You Do. Tengo que decirles que yo recuerdo muy bien cuando les dije que no me bancaba Ellie Goulding. Pero no sé qué pasó en el camino. Que últimamente, en todos los videos favoritos, les tiro un tema de Ellie Goulding. Básicamente, creo que me voy a declarar fan de ella. Así, con la bipolaridad de la vida. Porque me encantan últimamente las canciones de ella. Y este es un temón, por favor, escuchen. Es el de Las 50 sombras de Grey. Temón, eh. Temón zarpado. Otro tema que me gustó un montón este mes es el de la banda Fall Out Boys. Y la verdad es que esta banda me suele gustar. O sea, es muy normal que me pase, que me obsesione con algún que otro tema. Este se llama Centuries. Escuchen, por favor. Temón, eh. Zarpado. Por último, un tema que acá agárrenme todos porque me pongo loca, me encanta mal. Es de Kelly Clarkson y se llama Heartbeat Song. Temón, eh. O sea, ponerlo con repeat, sin parar. Escuchen. Si querés hacer kiwi melón, podés decir po, 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 meló. Está buena. Bueno, por último, mi video favorito del mes es el de Mark Ronson feat Bruno Mars, que se llama Uptown Funk. La canción seguro la conocen porque es como un boom. Estamos todos cebados con esta canción, pero además de que la canción es súper divertida y súper alegre y demás, me encanta el videoclip por varias razones. En primer lugar porque Bruno Mars ya de por sí me causa gracia. Lo bancamos, ¿no? Lo bancamos, ¿no? A Bruno Mars. Pero no sé, me causa gracia. Como que mide un metro cuarenta o no sé cuánto mide, pero es como muy petizo. Entonces como que me causa gracia los movimientos que hace, ¿no? Entonces está con un pañuelo acá que se clavó con un saco rosa. Y yo qué sé, creo que está muy divertido. Es como que es el tema perfecto para esa canción porque es una canción súper alegre, pero aparte que tiene un ritmo súper pegadizo. Entonces me parece que está buenísimo cómo bailan los movimientos que hacen, por el amor de Dios. El día que baile así, me retiro del mundo. Aparte me mata la parte en la que está en la peluquería que no tiene nada que ver con la vida, que hay unas viejas y están como cantando con el secador. No, no. Me parece súper divertido esos videos que capaz que estás con la tele ahí en off sin darle gole cuando escuchás que está ese video y lo vas a ver. Me encanta. Bueno, espero que les haya gustado el video. Esto ha sido todo por hoy. Les quiero decir antes, stop. Importante. Voy a estar haciendo próximamente un video de preguntas y respuestas que ustedes me pidieron un montón. Así que, para enviar sus preguntas pueden hacerlo en primer lugar dejando mensaje en este video con el hashtag AskPameFD. Acá les dejo igual debajo el hashtag para que se acuerden de ponerlo. Y también con ese hashtag en las redes sociales, sobre todo en Twitter, que es donde es más fácil chusmear las preguntas. Ustedes saben que mi Twitter es ArrobaFDOficial, así que mándenme su pregunta, pero no se olviden de poner este hashtag, así las puedo ver todas más fácilmente. Espero que les haya gustado este video. No dejen de suscribirse, dejar su mensaje, darle me gusta y si les gustó mucho el video, ¿por qué no? Compartirlo en sus redes sociales. Pasen por el blog www.fashion-mediodiaries.com Y síganme en Instagram y Twitter ArrobaFDOficial. ¡Chau! Oyen, saludando por un sueño, quiero saludar a... En primer lugar, quiero saludar a Marti y a Fer, ellas tienen un fans club en Twitter, síganlas, es ArrobaFDiariesFCO Un beso son lo más. Y también les quiero mandar un beso a Orne y Luna, que también tienen una cuenta de fans en Instagram y las pueden seguir. Se llaman Pamelovers. Además, voy a saludar a... Daniela Lacomba Vicky Cosenza Josefina Wandi More Clarita Garnero Marti Torres Anita Garnero Puki Mel Dubs Flor Troce Manu Landia Camila P Juli Tinista Juli Campi Leila Pérez Lucía Picati Aldi T Juli Rossi Martu Ratagán Maitu de Nápoles Baichu Abru Duprat Isaku Sol Ferrando Valen Nievas Marti Sala Chofi Siconi Maya Frances Agus Iapaluchi Vicky Rosales Daniela Turello Música